. Largaron el clásico Asociación Argentina de Fomento Equino. Asume la delantera por el centro de la pista, el 4, Jack Aheran, sacando ventaja sobre el 2, Gepardo Stey. La tercera ubicación viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 7, Quality Boy. Por los palos se mantiene el 1, Sonnyville, luego lo vienen haciendo el 3, Savioni. Cierra la marcha abierto, el 6, Martel, descontado de los primeros metros de la prueba. Enseña camino el encaretado, el tordillo, el 4, Jack Aheran. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Quality Boy. Por dentro corre el 2, Gepardo Stey. En la cuarta ubicación viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 6, Martel, está en la recta final. 600 metros para el disco, siempre el 4, Jack Aheran. Como puntero mantiene ventaja sobre el 7, Quality Boy. Por los palos avanza fuerte el 2, Gepardo Stey. La cuarta ubicación por dentro corre el número 1, Sonnyville. Faltando ya 350 metros para el disco, el 4, Jack Aheran. Mantiene pequeña ventaja sobre el 2, Gepardo Stey. Abierto avanza el 3, Savioni. Y el 1, Sonnyville. 120 metros para el disco, siempre el 4, Jack Aheran. Con ventaja sobre el 2, Gepardo Stey. 50 metros para el disco, se impone el 4. Ya caerán con pescuezo de ventaja sobre el 2, Gepardo Stey. Y cruzaron el disco.